El Parque Nacional Iguazú se encuentra del lado argentino en el límite entre Argentina y Brasil, a unos 30 minutos de distancia de la ciudad de Puerto Iguazú. El principal atractivo de este parque son los circuitos que recorren las maravillosas cataratas del Iguazú. El Sheraton Iguazú se encuentra dentro del Parque Nacional. Desde las habitaciones se puede observar la grandeza de las cataratas del Iguazú y sobre todo la garganta del diablo que es la más imponente. Los huéspedes que se alojen en el Hotel Sheraton Iguazú Spa & Resort deberán abonar únicamente la entrada al Parque Nacional el primer día y este mismo ticket les dará acceso al parque durante todos los días de su estadía. El Hotel Sheraton Iguazú tiene una ubicación estratégica y privilegiada que permite un acceso directo sin necesidad de pasar por la entrada del parque evitando trámites y demoras en el ingreso. Con tan solo 5 minutos de caminata desde la habitación se puede comenzar a disfrutar el recorrido de los circuitos las veces que quieras. Desde el hotel se pueden ver, sentir y escuchar las cataratas del Iguazú durante las 24 horas del día ya sea relajándose en la habitación, disfrutando un aperitivo en el lobby bar o saboreando comida gourmet en el restaurante. Todas las habitaciones del hotel están equipadas con aire acondicionado con control individual, televisores HD, camas confortables, un balcón privado con vista a la selva o con vista a las cataratas. Para quienes lo deseen, el hotel posee habitaciones premium y una suite premier con un living con vista a las cataratas, ideal para relajarse luego de un día de aventura en el parque. ¡Suscríbete al canal! Uno de los grandes atractivos de este hotel es la piscina al aire libre inmersa en medio de la jungla, la cual posee un bar que sirve cócteles y refrigerios. El spa cuenta con una variedad de opciones de tratamientos ideales para relajarse luego de intensas jornadas de aventura y acción. Posee 12 salas de tratamiento, sauna, piscina de hidromasajes, jacuzzi y área zen para relajación. El gimnasio del hotel permite ejercitarse mientras se disfruta de la vista de las cataratas del Iguazú en un clima agradable. El hotel posee 5 salas para eventos, un centro de negocios las 24 horas y computadoras Workstation en el lobby con impresoras y acceso a internet. El lobby bar es un lugar de encuentro donde los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de cócteles y snacks disfrutando de la sorprendente vista en la terraza. En el sofisticado restaurante Garganta del Diablo se puede desayunar, almorzar y cenar comidas de cocina internacional disfrutando de música en vivo en un ambiente elegante. Como pudimos apreciar, el hotel Sheraton Iguazú Span Resort es el único que te permite disfrutar las 24 horas del día de una de las 7 maravillas de la naturaleza, como lo son las cataratas del Iguazú en un ambiente sofisticado, elegante y exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!